El platense sigue en su lucha por lograr el ascenso y previo al inicio de un nuevo torneo habrá cambios. Uno de ellos es la directiva del club, que ahora estará bajo el mando de una destacable joven. Se trata de Dana Valle, de 28 años, quien será la presidente más joven en la historia del fútbol de Honduras, llegando a suplir a Cristian Andrés en el cargo. La noticia ha causado revuelo en las redes sociales dándole la bienvenida a Dana y destacando su amor por el club. ¿Quién es ella y a qué se dedica? El primer campeón de la Liga Nacional estrenará directiva en la temporada 2024-2025 y Dana Valle es la primera presidenta de su historia. La licenciada en Relaciones Internacionales intentará con su gestión el regreso a la élite del fútbol catracho, combinado con la experiencia de directivos de peso. Siendo la presidenta más joven en el fútbol hondureño, estará siendo acompañada por Rommel Andrade, quien se desempeñará como director deportivo. Dana Valle tiene apenas 28 años, también se encuentra realizando un máster en dirección de negocios internacionales. La joven también es sobrina del expresidente Luis Eduardo Valle. Mediante votación fue nombrada como la nueva presidenta del platense de Puerto Cortés. Soy consciente del bonito desafío que se me presenta al llegar a la presidencia del platense, señaló Dana en charla con diario La Prensa. Dana también se desempeña como asesora de visas y es fundadora de servicios consulares. El próximo 4 de julio el conjunto escualo celebrará su 64 aniversario. Ese mismo día se oficializará la llegada de Dana Valle como nueva mandamás del equipo porteño.